Con la adquisición de estas cuatro motos, se busca reducir los tiempos en la tensión de accidentes viales. Las motocicletas serán conducidas por personal especializado en atención y los vehículos están dotados con un cajón de aluminio, sirena y un botiquín prehospitalario, con collar cervical, tensiómetro, inmovilizadores y equipos de reanimación cardiopulmonar. Además, están debidamente señalizados para que sean identificados. El uso de esta estrategia no reemplazará el uso de ambulancias y, aunque con las motos se podrá atender todo tipo de emergencias, la prioridad será los accidentes en las vías. Los tripulantes se convertirán en un referente de conducción segura para los motociclistas de la ciudad. Además, se busca que los bomberos tengan toda la capacidad de atender incidentes viales de una manera más ágil. En lo que va corrido desde el 2017, han ocurrido en las vías de la ciudad 34.718 accidentes que han dejado 196 personas muertas.